Hola a todos y bienvenidos. En este tutorial vamos a hablar de APIs web. En concreto vamos a ver en qué consiste una API, para qué se crean, qué usos pueden tener y cómo podemos utilizarlas. Dentro de las APIs vamos a distinguir varios tipos y nos vamos a centrar en un tipo de API que son las APIs denominadas REST o arquitectura REST. Veremos que tienen unas características especiales y dentro de las arquitecturas de las APIs de arquitectura tipo REST nos vamos a centrar en un tipo especial que son las arquitecturas REST controladas por Hipermedia. Y dentro de este tipo de arquitectura nos vamos a centrar en un formato específico llamado Colección más JSON. Bien, en primer lugar vamos a hablar un poco de qué es una API. Una API es un conjunto de funciones, una API web es un conjunto de funciones que se ofrecen sobre el protocolo HTTP de manera que en diferentes clientes o servicios pueden utilizar las funcionalidades de un determinado servicio web. Pongamos por ejemplo la aplicación GitHub. GitHub tiene un servicio web, su propia página, desde donde podemos crear repositorios, acceder a nuestros datos, crear commits, es decir, una serie de acciones. Aparte, proporcionan una API para poder integrar, es decir, para poder realizar peticiones a los servicios de GitHub sin necesidad de tener que utilizar su propio cliente web. Esto nos permite crear aplicaciones que trabajen con los datos que nos proporciona GitHub. De la misma manera otros servicios muy populares como Facebook, Twitter, Google ofrecen APIs para interactuar con sus productos. Por ejemplo, si queremos hacer una página web nuestra que muestre los últimos tweets de un usuario, pues nuestra web no tiene que conectarse al cliente oficial web de Twitter, sino que basta con hacer unas llamadas a la API de Twitter y esta API proporciona una serie de funcionalidades para poder trabajar con la aplicación de Twitter. GitHub, por ejemplo, que es la aplicación de Twitter. GitHub, por ejemplo, proporciona una API y ofrece una serie de características como pueden verse aquí a la derecha. Entonces, en concreto, pues podemos ver los usuarios, podemos ver repositorios, podemos ver estrellas, es decir, una serie de opciones que ofrece el servicio. De la misma manera, pues otros servicios proporcionan otras opciones. Dentro de los tipos de API, de APIs web, podemos distinguir dos grandes grupos, uno es el SOAP y otro es REST. REST se basa en estandarizar de alguna manera las peticiones a las APIs. En lugar de crear métodos específicos, como pueden ser una URL tipo obtener usuario o borrar usuario, que distintos desarrolladores pueden codificar los nombres de distinta manera, por ejemplo, pueden ser delete user o remove user o borrar usuario, por ejemplo, en castellano, pues frente a esta disparidad de opciones, REST ofrece una estandarización. ¿En qué consiste? A grandes rasgos consiste en esta tablita que tenemos aquí. Básicamente podemos distinguir, simplificando mucho, entre recursos de tipo colección y recursos de tipo ítem o miembro, como tenemos aquí. Un ejemplo de URL de una colección sería esta de aquí. Esta sería el host de la API y esta sería la ruta concreta barra colección a la colección. Y luego dentro de la colección tenemos una serie de ítems. Entonces, por ejemplo, el ítem 3 estaría disponible en barra colección barra ítem 3. Estos son los puntos de llegada, las URLs de destino de la API. En cada una de esas URLs se pueden realizar una serie de acciones. En las URLs de tipo colección se permiten unas acciones y en las URLs de tipo ítem se permiten otras. Para cada una de las acciones que se permiten en una URL se utiliza un verbo o un método HTTP. Entonces, por ejemplo, si se utiliza una petición get en una colección se devuelve el resultado de la colección, es decir, el listado de miembros de esa colección. Si queremos crear un nuevo ítem en la colección se ejecuta un método post a la colección. Si llamamos con post y pasamos los datos del nuevo ítem a la URL de tipo colección, se creará un nuevo ítem. Los otros métodos se pueden utilizar también con las colecciones pero normalmente se reservan para los ítems. Si nos acercamos a los ítems podemos ver que en los ítems podemos ejecutar una petición get a la URL del ítem y obtendríamos los datos del ítem en concreto. Post normalmente no se utiliza con los ítems a no ser que el ítem a su vez sea una colección de otros subítems. Para editar los ítems se lanza una petición put sobre la URL del ítem y para borrar el ítem se utiliza delete o delete sobre la URL del ítem. Con esto cubriríamos los cuatro grandes grupos de acceso a datos como son el listado o lectura, creación o adición de nuevos elementos, edición, que sería put, y borrado. Aquí tenemos otro método adicional que es patch. Patch sería una especie de put pero donde digamos que no se reemplaza el ítem al completo sino que se edita una determinada propiedad, una determinada característica. En principio nosotros no vamos a entrar en tanto nivel de detalle. Bien, una vez que tenemos esto determinado pues ya podemos, digamos, tenemos cierto conocimiento de cómo trabajar con las APIs de tipo REST. Es decir, sabemos que hay unos puntos de destino y que podemos ejecutar unas peticiones HTTP sobre cada uno de dichos puntos de destino y sabemos que en función de una colección o un ítem pues podemos añadir elementos o editar o borrar o listar. Dentro de las APIs de tipo REST por ejemplo tenemos la API de GitHub, es de tipo REST entonces por ejemplo si accedemos a la API aquí tenemos la documentación vemos por ejemplo, accedemos a la parte de repositorios entonces vemos que por ejemplo aquí la opción list your repositories obtener listado de repositorios vemos aquí como dice para obtener listado de repositorios del usuario tenemos que hacer una petición get a esta URL esa URL es una URL relativa que se hace sobre la URL, digamos, del host de la API de GitHub que sería api.github.com entonces api.github.com barra user barra repos nos devolvería los repositorios de usuario entonces si por ejemplo accedemos aquí api.github.com barra user barra repos veremos aquí que nos dice que necesitamos autenticación porque tenemos que estar logueados con nuestro usuario para poder acceder pero vemos ahí que tenemos un punto de destino vemos que esto es un tipo colección es decir, nos devolverá aquí nos indica nos devolverá una lista de repositorios para los repositorios de usuario por ejemplo, de un usuario concreto nos indica que podemos acceder a barra users parámetro nombre de usuario barra repos si hacemos una apetición get a esa URL por ejemplo y ponemos aquí un usuario por ejemplo yo mismo ahora sí, vemos que aquí obtenemos un listado de objetos vemos que esto es un array y que cada objeto es un repositorio tiene la información de el nombre del repositorio el propietario y bueno, pues todas las características del repositorio la gente que contribuye las estrellas, los comentarios, etcétera etcétera si volvemos otra vez a la API veremos aquí que podemos ver bueno, tenemos varias opciones y podemos ver aquí, por ejemplo cómo se crea un repositorio vemos ahí qué hacer para crear un repositorio entonces para crear un repositorio nos dice que debemos lanzar una petición aquí lo tenemos de tipo post a los repositorios de usuario o los repositorios de una organización es decir, hay distintas maneras de crear repositorios pero vemos que la acción de crear está relacionada con el método post lógicamente para crear un repositorio necesitamos proporcionar determinados parámetros por ejemplo, el nombre del repositorio o la descripción aquí tenemos indicado qué parámetros enviar a dicha petición cuáles son los nombres de los parámetros y qué tipo de datos acepta y cuáles son obligatorios cuáles no y demás de esta manera si componemos una petición post a esa URL con estos parámetros crearemos un repositorio a través de la API si volvemos atrás y vemos edit podemos ver que para editar ellos utilizan patch indicando la ruta al repositorio concreto como vemos el patch se utiliza sobre la URL del repositorio vemos aquí que ese parámetro indica un único repositorio mientras que para crear la URL es genérica es decir, hacemos referencia a la colección esto viene en línea con lo que hemos comentado aquí es decir, hacemos un post a la colección para crear un elemento y hacemos un patch o un put al ítem para actualizar el elemento bien, a grandes rasgos este sería el funcionamiento de las APIs REST puntos de destino verbos y parámetros para las peticiones de edición o de creación para las peticiones de borrado o de listado no daría falta enviar parámetros se me ha olvidado comentar pero por ejemplo para borrar un repositorio seguramente vendrá por aquí delete a repository aquí lo tenemos se manda una petición del ET lo vemos de nuevo la URL es de tipo ítem vemos aquí que hay que indicar el repositorio que es entonces podemos hacer las cuatro acciones lectura creación edición y borrado lo que viene siendo las acciones tipo CRUD CRUD bien este tipo de APIs aporta una serie de estandarización una cierta estandarización es decir tenemos URLs de tipo uniforme que se llaman tenemos unos verbos o unos métodos estándar HTTP y de alguna manera sabemos cómo comunicarnos con cualquier API de este tipo sin embargo seguimos teniendo que venir a la documentación porque no tenemos manera de averiguar a qué URL o qué URL corresponde con qué acción es decir tenemos que venir aquí a la documentación por ejemplo de esta API y buscar qué acción queremos hacer por ejemplo si es repositorios o si es proyectos o si es ISUS y localizar la acción luego corriente que queramos realizar por ejemplo si queremos obtener un ISU pues tenemos que buscar la URL frente a esto es decir la API digamos no se puede descubrir de manera sencilla hay que venir a la documentación de la misma manera tampoco sabemos cómo componer la petición es decir queremos crear un ISU por ejemplo y tenemos que venir a la documentación para ver los parámetros que necesita entonces tenemos esos dos problemas no sabemos cuáles son los puntos de destino de la API y no sabemos qué parámetros son necesarios para peticiones POST o PUT frente a esto aparece una nueva arquitectura que se llama tiene este nombre tan raro esto significa hipermedia como el estado o como el motor del estado de la aplicación que lo que hace es digamos enriquecer de alguna manera las APIs para aportar cierta funcionalidad pongamos el ejemplo que tenemos aquí sería un servicio bancario hacemos una petición GET a un determinado número de cuenta aquí lo tenemos accounts 1, 2, 3, 4, 5 por ejemplo y la API devuelve unos datos estos de aquí vamos a centrarnos vemos aquí que es un formato tipo JSON y vemos aquí que viene la información de la cuenta y vamos a quedarnos aquí simplemente y vemos que tenemos aquí los datos de la cuenta el número de cuenta el balance y tenemos 100 dólares en esta cuenta la mayoría de las APIs se quedan aquí es decir hago una petición a la URL de tipo cuenta en este caso accounts barra número de cuenta y obtengo los datos de la cuenta pero qué ocurre si yo quiero hacer alguna acción realizada con la cuenta es decir normalmente cuando yo llego a un punto de destino quiero seguir es decir quiero hacer otras acciones relacionadas con dicho punto de destino por ejemplo si accedemos a los datos de una cuenta pues es posible que necesitemos o que queramos hacer una transferencia o retirar efectivo o alguna otra acción o cerrar la cuenta entonces cómo se cierra una cuenta cómo se hace una transferencia pues seguramente la mayoría de las APIs lo que habrá será una documentación donde nos diga para hacer una transferencia tiene usted que conectarse a accounts barra 1 2 3 4 5 barra transfer por ejemplo las APIs de tipo hipermedia o hatos lo que hacen es enriquecer los datos de vuelta mandando no solamente datos sino por ejemplo enlaces entonces vemos aquí que esta API devuelve no solamente los datos de la cuenta sino una serie de enlaces y vemos que cada enlace hace referencia a una acción esto sería para hacer un ingreso o depósito una retirada de efectivo una transferencia o para cerrar la cuenta y tenemos la URL es decir aquí ya sabemos que si estamos en la cuenta esta si queremos hacer un depósito pues debemos acceder a esta URL accounts 1 2 3 4 5 barra depósito es decir la API nos proporciona cierta navegación esto la API de GitHub por ejemplo también lo tiene vemos aquí en la descripción vemos aquí que hay un apartado este apartado 10 hipermedia aquí explica un poco cómo funciona y nos indica bueno que al acceder a determinados métodos de la API digamos podemos conectar con otros e ir navegando si accedemos directamente a la API de GitHub vemos aquí por ejemplo que aquí nos aparece un listado de acciones entonces aquí podemos buscar por ejemplo repository URL pues podemos hacer referencia a la URL del repositorio de un usuario es decir esta API no solo nos devuelve datos sino nos permite también navegar esto es hipermedia con esto resolvemos el primer problema que habíamos comentado antes de las APIs REST que es que tenemos que recurrir siempre a la documentación para buscar nuevos puntos de destino aquí estaría solucionado es decir usted llega a la cuenta y desde aquí ¿qué puede hacer? pues tiene una serie de links para digamos navegar a otros sitios o realizar otras acciones aún así queda un problema pendiente yo quiero hacer un depósito bien tengo la URL de los depósitos pero ¿qué tengo que hacer para hacer un depósito? seguramente tendré que hacer un post a esta URL esto no está documentado además normalmente cuando hacemos un depósito necesitamos indicar por ejemplo la cantidad cuánto dinero queremos ingresar el parámetro de cantidad de dinero ¿qué nombre tiene? aquí no lo sabemos de nuevo tocará volver a la documentación de la API igual que habíamos visto antes con los repositorios por ejemplo aquí para crear un repositorio nos dice pues tiene usted que crear un repositorio con un parámetro name que es el nombre del repositorio es obligatorio o un parámetro description o un parámetro home page o private etcétera etcétera entonces eso sigue sin estar resuelto en este tipo de formato de datos aquí no queda claro entonces eso es lo que trata también de resolver la arquitectura basada en hipermedia por un lado proporcionar links de navegación y por otro lado proporcionar alguna manera de identificar qué datos hay que enviar para ejecutar distintas acciones bien por último comentar para terminar este ejemplo de aquí imaginémonos en nuestro ejemplo del banco que la cuenta tiene valor negativo lógicamente el banco no nos va a dejar retirar más dinero y nos va a dejar hacer transferencias y seguramente no nos va a dejar cerrar la cuenta si tenemos un descubierto entonces cuando buscamos la información de la cuenta si es este el caso el banco no nos va a indicar los enlaces para hacer depósitos o perdón para hacer retiradas de efectivo para transferencias o para cerrar la cuenta sólo nos va a dejar o nos va a indicar el camino para hacer un depósito esto significa que estas urls no están disponibles por supuesto que están disponibles lo que ocurre es que están prohibidas para nuestro usuario porque no tiene fondos en la cuenta entonces aunque lancemos la petición de transferencia la aplicación del banco va a detectar que tenemos saldo negativo y nos va a lanzar un error puesto que nos va a lanzar un error mejor decirle al cliente oye no vayas por aquí porque no es un camino válido porque vas a tener error entonces la API nos indica que solamente hay un camino posible aunque existan los otros no están disponibles entonces es una manera digamos de facilitar al cliente la información sobre el camino que puede tomar bien entonces frente a este tipo de APIs que proporcionan las urls o cierto nivel de navegación nos encontramos todavía con este problema de qué formato tienen que enviar los datos frente a esto surgen determinados tipos de datos lo que se llaman media types que tienen como objetivo digamos solucionar este problema uno de ellos se llama colección plus jason está creado por este autor maika munsen y digamos que el objetivo de este formato de tipo de datos es proporcionar una manera de trabajar con APIs basada en hipermedia con un tipo de datos orientado a colecciones de elementos entonces este es el formato aquí viene toda la especificación vamos a hacer un breve resumen el formato de intercambio de datos sería esto esto sería lo que respondería la API el formato mínimo sería este una URL y la versión que es 1.0 entonces un objeto completo tendría este aspecto como vemos tenemos aquí un campo versión que es fijo tenemos un campo href que indica la URL de la colección luego tenemos un campo links que indica los enlaces esto viene relacionado a lo que hemos comentado antes es decir desde aquí a donde podemos ir y luego tendríamos un campo items donde devolveríamos los datos de la colección en la que estamos accediendo en este caso una colección de amigos por ejemplo opcionalmente tendríamos un parámetro queries para hacer búsquedas de esa colección no vamos a entrar en detalle en este parámetro de queries y como novedad tenemos aquí un objeto template el objeto template nos proporciona una plantilla para que el cliente sepa qué formato de datos tiene que enviar tanto para editar como para crear nuevos elementos por ejemplo vemos aquí que cada uno de los items que tenemos aquí tiene una serie de datos aquí en el parámetro en el parámetro data tiene su nombre completo un email una url para el blog y una url del avatar entonces para crear un nuevo elemento o para editar un nuevo elemento seguramente necesitemos estos campos pues bien como podemos ver aquí abajo dentro del objeto de plantilla dentro de su tiene un objeto que se llama data que es un array y el array indica cuatro campos que es necesario enviar para crear un nuevo amigo a esta colección esos parámetros se llaman full name aquí lo tenemos email blog y avatar es decir si creamos una petición o sea si enviamos esta plantilla de alguna manera a la colección se creará un nuevo amigo con estos con estos parámetros la idea es que los clientes sean capaces de interpretar esto y presentar la plantilla en función de los datos que vengan aquí es decir imaginemos que en un futuro queremos incorporar un nuevo campo que sea dirección o teléfono por ejemplo pues el servidor responderá con un nuevo campo dentro del template que sea por ejemplo phone y el cliente automáticamente como va a procesar esto y mostrarlo por pantalla seguramente en un formulario pues aparecerá un nuevo campo de tipo teléfono para poner el teléfono del usuario y cuando envíe los datos el cliente en vez de enviar cuatro campos enviará cinco es decir da igual que el servidor cambie los parámetros o incorpore nuevos que el cliente siempre va a funcionar en otras APIs esto no ocurre así es decir si por lo que sea cambia el formato de los datos por ejemplo en la API de GitHub para crear un repositorio y les da por cambiar este parámetro y no se llama name sino que se llama title por ejemplo nuestro cliente dejará de funcionar ¿por qué? porque seguramente este nombre lo tendremos puesto estático en nuestro cliente aquí no aquí los nombres se componen de manera dinámica en función de lo que responde al servidor aquí tenemos un servicio que es el que utilizaremos en una de nuestras prácticas que está corriendo actualmente en esta URL y tenemos una colección sencilla de manejo de una biblioteca multimedia entonces vemos que si nos conectamos a la URL correspondiente las peticiones que hace el navegador por cierto siempre son get si lo ponéis en la barra de navegación entonces si lanzamos una petición get a la raíz de la aplicación vemos que nos responde con un objeto colección vemos que tiene la URL de la colección es esta estamos en la raíz y vemos que aparece aquí links tenemos dos enlaces los enlaces nos indican que este tiene que ver con películas y este tiene que ver con libros y tenemos aquí la URL si copiamos esta URL y ponemos aquí a continuación barra movies le damos al enter veremos que nos devuelven otro objeto colección pero distinto aquí tenemos título películas es decir esto ya ha cambiado los links son los mismos que antes pero en ítems ya tenemos aquí que aparecen uno dos y tres ítems por ejemplo vemos también que aparece por ahí un objeto template entonces aquí tenemos un ítem que es un nombre de película vemos aquí que tiene un título un director una descripción un trailer de YouTube una fecha de publicación etcétera las otras películas son exactamente iguales y vemos que aparece una plantilla y la plantilla nos indica los parámetros que tenemos que enviar que son title, director, description etcétera para crear o para editar una plantilla como esto sería lo que es el formato de datos de la misma manera si accedemos por ejemplo a la URL del ítem cada ítem tiene su propia URL vemos que aquí esta en concreto se llama alta fidelidad si accedemos a barra movies barra alta fidelidad veremos que lo que tenemos aquí es un objeto colecto en igual completo pero solamente con un único ítem lo vemos aquí solamente hay un ítem y ese ítem es la película que queremos ver bien con esto tenemos cubierto un poco el cómo acceder a la API para obtener datos es decir sabemos que si lanzamos una petición get a la URL de la colección obtenemos los datos de la colección y si lanzamos una petición get a la URL de un ítem obtenemos la colección del ítem pero bueno cómo podemos borrar cómo podemos editar o cómo podemos crear nuevos elementos pues eso está estandarizado viene todo explicado en el formato pero bueno vamos a comentarlo porque es relativamente sencillo para crear un nuevo elemento primero tenemos que ver si existe el template aquí por ejemplo no existe un template luego aquí no se pueden crear elementos en esta colección en principio tampoco se pueden editar si accedemos por ejemplo a las películas barra movies vemos que aquí sí que aparece abajo un objeto template entonces sí que podemos crear elementos ¿cómo se crean elementos? bien pues para crear elementos hay que enviar el objeto template relleno con los valores con un campo value incorporando los datos del ítem que queremos crear ¿y qué hay que hacer con esos datos cuando están rellenos? pues hay que lanzar una petición post a la URL de la colección es decir si lanzo un post a barra movies con estos datos rellenos crear el nuevo ítem para editar un ítem por ejemplo la película alta fidelidad entonces ya la URL de destino ya no es la URL de la colección sino que es la URL del ítem y para editar como hemos visto antes siguiendo el ejemplo de arquitectura rest pues lo que hay que hacer es lanzar una petición put a la URL del ítem es decir si hacemos un put a la URL del ítem con los datos de la plantilla rellenos lo que haremos será editar el ítem y por último para eliminar si lanzamos un delete una petición delete a la URL del ítem esta vez sin ningún tipo de dato borraremos la película o el elemento correspondiente para probar este tipo de apps rest podemos utilizar algún servicio uno de los más populares es Postman pero han creado una variante nueva de software libre que se llama Postwoman accesible aquí que nos permite trabajar con APIs rest entonces aquí podemos elegir el método que podemos lanzar la URL base sobre la que queremos actuar que en nuestro caso es esta y el path o la ruta relativa con respecto a esta URL entonces vemos que si por ejemplo lanzamos un get a la colección a la raíz obtenemos de vuelta lo esperado un objeto colección con esos dos enlaces si navegamos a barra movies lanzamos aquí una petición a barra movies y lanzamos una petición get obtendremos la lista de las películas aquí las tenemos el señor de los anillos las tres que hay etcétera etcétera y ahora lo que vamos a hacer es crear un nuevo elemento ¿cómo se crea un nuevo elemento? bueno pues aprovechando que tenemos aquí el template lo vamos a copiar copiamos el template y lo que vamos a hacer va a ser mandarlo como parámetro si lo que hacemos aquí es poner un post si yo hago una petición post a la URL de la colección y como parámetro le envío esa plantilla que hemos hecho antes activamos aquí entrada directa copiamos el JSON y aquí lo que tenemos que hacer es incorporar un parámetro value por ejemplo el título de la película puede ser peli nueva vamos a poner por ejemplo vamos a poner un director un director vamos a poner una descripción vamos a poner un trailer de YouTube lo voy a poner sin el texto una dirección de YouTube y una fecha de estreno por ejemplo o sea pues el 2020 en enero 1 de enero por ejemplo entonces si yo compongo una template con estos parámetros y a cada parámetro le pongo el valor de los datos que quiero crear esto lo mando mediante un post a la URL de la colección si ejecutamos bien a veces da un error por el tema de de cabeceras de distinto origen y demás en ocasiones habilitando el proxy se soluciona si volvemos y le vamos a enviar da error también ah vale le hemos puesto el tipo de datos correcto vale tenemos que componer aquí el objeto que nos ha faltado las llaves de inicio y apertura ahora ya si es un JSON válido tiene que empezar con un objeto le vamos a enviar ahí lo tenemos ha terminado y nos devuelve un error un código de 201 que significa objeto creado entonces si volvemos a hacer un get a la colección a movies veremos ha terminado que tenemos aquí películas y tenemos aquí alta fidelidad tenemos aquí el señor de los anillos tenemos aquí los vengadores y tenemos aquí pelinueva lo vemos ahí pelinueva con los datos que le hemos pasado de la misma manera si vemos la colección creo que la tenemos aquí aquí la tenemos recargamos la página y vemos aquí los ítems el ítem número 3 ahí lo tenemos pelinueva con los datos y demás entonces como vemos hemos hecho un post mandando a la plantilla a la url de la colección y nos ha creado un nuevo elemento bien si voy a copiar aunque lo tengo copiado si ahora queremos editar tenemos que hacer un put a la url de la película la url de la película la tenemos aquí que se llama esta se han escapado los caracteres del espacio en blanco entonces si yo pongo aquí la url de la película lo pongo bien barra movies barra pelinueva hacemos un put y copiamos en la plantilla ponemos aquí otra vez aquí lo tenemos vale lo tenemos aquí y vamos a hacer un pequeño cambio por ejemplo pelinueva vamos a cambiar el director director versión 2 entonces si ahora modificamos esos datos lanzamos un put como digo a la url del ítem y le damos a enviar si todo ha ido bien terminado y volvemos a lanzar o lo mostramos aquí directamente si recargamos la página vamos a buscar el elemento 3 aquí lo tenemos aquí tenemos que se ha actualizado correctamente el director es decir lanzar un put a la url perdón del ítem put al ítem lo que hace es actualizar y por último si lo que hacemos es mandar un delete a la url del ítem put y delete van a la url del ítem post va a la url de la colección y get puede ir a las dos podemos obtener el ítem o la colección entonces como digo si lanzamos un delete a la url del ítem le damos a enviar si todo ha ido bien recibiremos un código 204 que significa borrado correcto y si recargamos la página veremos que de nuevo tenemos alta fidelidad el señor de los anillos los vengadores y ya no está nuestra peli nueva es decir la hemos borrado entonces como vemos hemos comprobado el correcto funcionamiento de todas las operaciones entonces este formato ya hemos visto que nos permite por un lado navegar lo tenemos el objeto el array links nos permite localizar los distintos puntos de destino de la API y luego hemos visto que para trabajar con lectura creación edición y borrado es todo estándar es decir crear elementos necesitamos url de la colección y enviar el objeto template relleno mediante un post para borrar y para editar ya no necesitemos la url de la colección sino que necesitamos la url del ítem esta película está en este ítem perdón este ítem tiene esta url aquí podemos lanzar un put o un delete para borrar y por último para obtener el listado pues sería un get podemos acceder a la url de la colección o a la url de la película mediante get entonces vemos que esto es estándar es decir si accedemos a la colección de libros pues funciona exactamente igual la única diferencia que hay es que los datos son distintos aquí por ejemplo tenemos el autor o tenemos el ISBN o tenemos una imagen entonces la plantilla cambia de manera acorde aquí tenemos la plantilla nos podemos poner el autor etcétera 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 a los efectos prácticos al cliente le da igual porque esto lo genera dinámicamente entonces con una tecnología como BUE o como Angular podemos crear componentes para procesar adecuadamente para pintar de manera amable toda esta información y crear clientes que trabajen con este tipo de datos lo que tiene que hacer por un lado el cliente es procesar el array de links y mostrar un enlace a cada uno de los elementos a los que podemos ir de manera que cuando se seleccione el enlace lo que haga la aplicación es obtener la URL y lanzar una petición de tipo AJAX para obtener el nuevo objeto colección correspondiente por ejemplo a libros o a películas y repintar la información los ítems pues se mostraría con un vector perdón con un bucle que fuera recorriendo el número de ítems si tenemos dos ítems pues pintamos dos si tenemos 50 pintamos 50 para cada ítem podemos mostrar un enlace para acceder podemos pintar los datos nos podemos aprovechar de esta variable type para mostrar los datos de distinta manera por ejemplo si es una imagen aquí tenemos type image en lugar de mostrar la URL de la imagen pues lo suyo sería que apareciera la imagen directamente de la misma manera en las películas pues el trailer pues aparecería un reproductor embebido y por último la aplicación puede generar un formulario a partir de los datos de la plantilla de manera que enlace los datos con 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 la plantilla y cuando se le da el botón de enviar se manda a la plantilla ya rellena mediante post a la URL de la colección si es para crear o mediante put a la URL del ítem si es para actualizar eso va a ser lo que vamos a hacer en la práctica relacionada con este tema con esto concluiríamos la visión general de lo que es una API web de lo que es la arquitectura REST y de lo que es un formato basado en hipermedia espero que os haya sido de utilidad un saludo gracias